Puedo mostrar lo fuerte que soy. Bien extrema él. Bueno, hemos demostrado que... ¡Michel! ¡Oye! ¿Qué te pasa? Él piensa en un Michel cubano. No vamos a hablar nada de otras cosas. Ya. Que Michel... Sentámonos. Él conoce otra Michel. Que Michel es una persona muy fuerte, una mujer que te puede defender en un atraco, Santiago. Sí, bueno. Pero también es una mujer que tiene otros talentos. Como, por ejemplo, canta, ya lo sabemos. Ahora está actuando en una miniserie. Sí, así es. Bueno, terminamos de grabar la miniserie Los Gamarra con Michel Alexander y fue lo máximo. Fue una experiencia nueva en mi vida, ya que era la primera vez que actuaba. Yo soy todo música, baile. Entonces... Cantas precioso, ¿eh? Cantas precioso. ¿Cómo es tu personaje, más o menos, para...? ¿De qué es? Mi nombre es Chiquinquirá Lorenzetti. Ah. O sea, ¿eres una venezolana? Una venezolana, sí, claro. Bueno, yo también actú un poco y yo puedo hacer colombiano. Ah, mira. ¿Así? Sí. Entonces... Yo soy venezolana y tú eres colombiano. O los dos somos colombianos. ¿Podemos hacer una cosa así? ¿Sabes? Como quieras, claro. ¿Qué saldrá de ahí? A ver qué saldrá. Yo hago lo que sí. Ah, bueno. ¿Entonces qué, pues, parcerita tan linda usted con esas moretones, esa picadura de araña? ¿Ya quisiera yo meterle ahí? No, no, no. A mí ni te se me acerques. ¿Qué o qué? ¿Que se va a venir acá conmigo? Sobrepasar. No. ¿Cómo que qué o qué? Mira, tengo aquí... Ay, no. Un momentico ahí. La llave es una camioneta. Bueno, vamos, entonces. ¡Oh, su madre! ¡Qué rápido! ¡No te llevo! ¡Está bien! ¡Qué bien! ¡No te llevo! Pero está bien, este... Ahora, esto de la llave ya era sin actuación. Por favor, Michelle. Michelle, ¿dónde te estás presentando y a qué teléfono? Ya saben, chicos, me pueden ubicar al 125 asterisco 5076. Tú tienes mi número. Sí. Tú me has llamado. Yo he ido a tu casa también. Sí, tú has ido a mi casa y tú me has llamado. Y queda en la Patagonia. Queda lejísimo tu casa. Está bien, pero fuiste a verme, pues. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Eso es lo importante. ¡Estás en sentencia! ¡No! No se olviden de votar al 4413, ponen Zoyfer. 4413? Sí. Con Zoyfer. Nada más. Mándanos un mensaje de texto, por favor. Y si te salvamos a ti, ¿a quién votan? Bueno, están en sentencia dos más de mi equipo, del equipo rojo, Angie, y del equipo verde también. Pero, chicos, por favor, les pido que voten, que me apoyen. A partir de este momento vamos a hacer campaña para que jamás te voten. A cambio de la campaña que te vamos a hacer, ¿qué nos das tú? Chicos, si ustedes votan por mí, me apoyan y me salvan esta vez, por favor. Les prometo que yo vengo. ¿Cómo, cómo? Otra vez, por tercera vez ya vendría. Hacer un show donde nunca antes han visto, chicos. ¡No se imaginan! ¿Lo prometes? Lo prometo. Lo prometo, de verdad. Este, Chacón, más adelante estamos inaugurando ciertas cosas, ¿no? No sabes lo que acabas de jurar. Excelente. Sí, por favor, chicos, apoyen. No sabes en lo que te has metido. No sabes lo que viene, ¿sí? Vas a tener... Pero bueno, entonces las palmas para Michelle Sol por un regalo. Gracias, madrina. Ahí pasa. Tú sabes que te quiero mucho. Oye, oye, oye. ¿Quién es él? ¡Es Miguelito! Sí, es Miguelito que te trae unas flores. Gracias. Hay que agradecerte. ¿Un poema? Ah, mira. Por favor, estás igualito a Tatum. Vamos. Si fuera pintor, te pincharía. Si fuera escultor, te esculpiría. Pero como soy un ángel, te llamaría. Y más tarde te llamaría. Y ese ángel, el ángel, tú sabes que los ángeles huelan, ¿no? Ya. Entonces, me siento como florindo. Me da entachos ahí. ¡No! Bueno, agárralo como muñeca vudú. ¡Todo! ¿Cómo le haces eso? Uy, ahí se pone su... No, este es... Después se pone su traje blanco y dice, el avión, el avión. Ay, qué lindo. Muchas gracias. Pocos son los hombres que quedan así. Entonces, Michelle, nos vamos. Nos vamos a combate. Chicos, no saben. Por favor, apoyenme. Poten por mí. No quiero estar más en sentencias. Quiero seguir viéndolos. Quiero seguir compitiendo por ustedes. Así que apóyenme al 4413 con Zoyfer. Sí. Y ya. Y te vas a ir conmigo. Escucha. Mira, camiérate. Al propietario de la camioneta, María. Hay que apoyar. Hay que apoyar. Me voy con Michelle. Gracias. Y... ¿Hasta cuándo? ¡Bravo! Hasta mañana, ¿no? Hasta mañana. Muy bien. Vamos, Michelle. Vamos, vamos. Este fue Camito Bey y el fraco con teobro. Jalando, jalando, jalando así, jalando así. Estamos en combate, estamos en combate. Jala. A ver, Miguelito, puede jalar. No, ¿qué vas a jalar tú? ¿Qué vas a jalar tú? ¿Qué vas a jalar? A tu corbata. Ah, mi corbata quiere jalar. Ya, jala mi corbata. Ya, ahí está. Ahora sí, hazte un nudo. Hazte un nudo. Ya, aguanta. Véngate, véngate. Y jala, jala. Bueno, nos quedamos acá. Chao, chicos. Gracias a todos. Un honor de haber estado en Super Omar con ustedes.